En primer lugar, enviar nuestro mensaje de felicitación al pueblo de Venezuela por la conducta ejemplar que ha tenido el día de hoy, de paz, de participación, de conciencia. Ahora, quiero también enviar un saludo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada de Bolívar, de Chávez, del pueblo de Venezuela, que se desplegó como garantía para que nuestro pueblo ejerciera sus derechos políticos de opinión, de decisión. Hoy, sin lugar a dudas, con esta gran victoria que hemos obtenido y que voy a explicar dentro de unos minutos, sin lugar a dudas, al pueblo de Venezuela, le ha dicho al mundo que la revolución bolivariana continúa ahora con más fuerza. No pudo la guerra económica con nuestro pueblo. No pudieron ni podrán jamás. Y ahora, esta semana, vamos a profundizar la ofensiva económica para proteger al pueblo trabajador, para proteger a la clase media. No pudo la guerra eléctrica. Ellos creían que nos iban a cortar la luz el lunes pasado y nosotros nos íbamos a atemorizar y el pueblo se iba a confundir. Confundir. Yo se los dije. Y si hubiera sido necesario, lo hubiéramos demostrado. Si hubiera sido necesario ir con una vela a conquistar la victoria, este pueblo hubiera conquistado la victoria. Iluminando su camino. Así que ha triunfado, sin lugar a dudas. Pudo más el amor que el odio. Pudo más la verdad que la mentira. Pudo más la lealtad a la patria del comandante Chávez que los traidores. Y Caracas lo ha demostrado con la elección de Jorge Rodrigo. Pudo más la lealtad que un traidor. Pudo más la voluntad y la energía de un pueblo. Ustedes saben que nosotros somos respetuosos absolutamente de los derechos políticos y de las libertades públicas. Cuando el Consejo Nacional Electoral convoca elecciones, sea de gobernadores, presidentes, alcaldes, en el 2015, vamos a prepararnos desde ya. Diciembre del 2015, tenemos que ganar la Asamblea Nacional por paliza, barrar al fascismo y a la derecha. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Cuando el CNE convoca elecciones, nosotros salimos como hizo Jorge Rodríguez. Salimos con nuestra propuesta, con lealtad al país. Nunca se nos ocurriría hacerle daño al pueblo, a la economía del país para tratar de buscar algún tipo de ventaja política, para buscar votos. Esa es una política llena de maldad, de perversidad, sin lugar a dudas. y es una política que ha demostrado Venezuela no da resultados. Ahí está, lo digo así, derrota número cuatro en fila para la MUT y para el cogollo corrupto de la MUT. Cuatro derrotas en fila. Si ellos fueran tan inteligentes, porque ellos no subestiman y dicen que yo soy maburro. hay racismo social, desprecio, prepotencia y la prepotencia los ha llevado a derrota tras derrota o miento al fracaso tras fracaso. Derrota que tienen que pagar los venezolanos doblemente. La tenemos que pagar los venezolanos patriotas enfrentando su guerra económica, su guerra eléctrica, sus mentiras, su guerra psicológica, la campaña sucia todos los días de la prensa burguesa y también derrota que pagan sus seguidores. Ellos dijeron que hoy había un plebiscito en Venezuela o no lo dijeron. ellos dijeron que Maduro se iba hoy de la presidencia de la república. Y nosotros yo como presidente de la república que apenas tengo siete meses y medio en la presidencia, siete meses, parece que tuviéramos siete años de la intensidad del trabajo, del aprendizaje, del compromiso diario. Quiero saludar al vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza y reconocer su trabajo leal a todos los ministros, ministras, presentes aquí un aplauso al consejo de ministros revolucionarios, hijos de Chávez. Spero ¡Cávez vive, la lucha sigue, nosotros la tomamos en serio, no vamos casa por casa, reunimos equipo, construimos equipo aprovechamos para revisar nuestros programas de gobierno a la luz del plan de la patria que ahora es ley de la república gracias a la asamblea nacional quiero saludar especialmente a Diosdado Cabello arquitecto de la victoria del día de hoy compañero presidente de la asamblea nacional camarada Diosdado Cabello Francisco Emeliá, gobernador de Carabobo Blanca Ecau, coordinadora del gran polo patriótico un saludo al gran polo patriótico Darío Viva la fuerza motorizada la clase obrera, aquí están los compañeros del metro y nosotros hacemos nuestro trabajo eso lo aprendimos de quien trabajar con buena voluntad trabajar con amor y el que hace las cosas creyendo y la hace con amor solo tiene un destino la bendición de Dios y la victoria del pueblo y esta es la victoria del amor de la buena voluntad del trabajo permanente del trabajo sin descanso para tener estos números parte de estos números anunciados oficialmente por el Consejo Nacional Electoral quiero decir que nosotros y yo como jefe de Estado y de Gobierno reconozco la victoria de cada uno de los alcaldes y las alcaldesas que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral a todos y cada uno quiero reconocer a Ernesto Villegas porque por una niñita así casi le ganamos al vampiro reconozco la victoria de la oposición allí en la Gran Caraca pero aquí ha nacido un líder joven para el futuro de esta ciudad sin lugar a dudas apenas mire está perdiendo la alcaldía metropolitana la está perdiendo por una niñita menos de un punto de vainita pues la está perdiendo de acuerdo a las cuentas de la oposición Ernesto es el alcalde ¿verdad? de acuerdo a la forma como ellos sacan las cuentas ¿verdad? no nosotros no estamos con esos juegos reconozco al señor Ledesma con todas las diferencias que tenemos como alcalde metropolitano gracias a Dios tenemos a Jorge Rodríguez como alcalde de la Caracas de Bolívar de la cuna de Bolívar hemos ganado Caracas en buena lista